Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Mira, la semana pasada yo hablé del parque Jurásico, ¿vale? Y decía que os iba a contar todo porque íbamos a ir al cine. Pues fuimos al cine el jueves pasado. Y primero, tengo que pediros perdón. Cintia me ha echado la bronca. ¿Por qué? Porque yo decía parque Jurásico. Y claro que no. Es Jurassic World, ¿no? Jurassic World. Así que yo no lo sabía. Pero Cintia, porque Cintia es muy fanática de los dinosaurios y de las pelis. Y por cierto, le encantó la peli a Cintia. Y también a mi hijo pequeño le encantó. También a mi hijo mayor también le gustó mucho. ¿Qué tal la peli? Sin ofreceros spoilers. Pues fuimos allí. Y yo entré. No tenía galletas. Mis galletas. Pero tenía como un bote de cacahuetes, de anacardos y pasas. Así que yo estaba tan feliz comiendo mis anacardos y mis pasas. Las porciones de palomitas son así. Y no hay mucha diferencia de precio. Puedes tener una porción pequeña y cuesta, yo qué sé, creo que tres. No, cinco. Cinco. ¿Vale? Cinco euros. Súper caro. Luego una porción mediana, cinco euros y quince. Y luego una porción grande, cinco euros y treinta. Que había quince céntimos de diferencia. Pues todo el mundo se compró como una porción así, enorme. Las bebidas, como una bebida de Sprite o de fanta naranja, cinco, cinco euros la bebida. Cinco euros. Que me parecía una estafa, pero la estafa más grande. Bueno, total. Que yo agua, yo comí agua y mis anacardos. Pues la peli, la verdad, la peli, ¿cómo la describo? Los efectos especiales, mira, perfectos. Yo no puedo quejarme de ningún dinosaurio, de ningún efecto. Fenomenal, fenomenal. Como siempre, siempre, siempre han salido tan bien los dinosaurios en las pelis. La historia, el argumento, en eso tengo mis dudas. Me parecía un poco como forzado todo. Un poco forzado. Pero bueno, es mi opinión. Yo no soy fanático de los dinosaurios. Y entonces creo que desde mi punto de vista era un poco como un poco forzado. Habían como cogido a todos los actores de todas las pelis y los habían metido en una peli. Entonces era un poco, parecía un poco forzado todo para que estuvieran todos a la vez. Pero hablaban mucho. No había mucha acción de vez en cuando. Pero hablaban para explicar, ¿sabes? El argumento. Tenían que hablar mucho. Y la verdad es que me dormí. Me dormí durante, porque estaban hablando y en la oscuridad y yo un poco aburrido. Y bueno, me dormí. Me dormí. Cintia me despertó tres o cuatro veces con la cara enfadada. Cara de pocos amigos, vamos a decir. Pero es que no... Y también mi suegro, mi suegro José Luis, también se durmió. ¿Por qué? Porque, como decía José Luis, él no habla de dinosaurios. Le gusta estar con los niños y le gusta ver a los niños allí mirando las cosas. Pero en cuanto a los dinosaurios, ni fu ni fa, ¿no? Para José. Para mí tampoco. A Cintia le encantó. Y también a Mercedes. Pero Mercedes decía que el argumento no le convenció, ¿no? Normal, normal. Estaban también Elena y Lorenzo, también. Pero en general, mira, fue una excursión bonita. Pasamos tiempo juntos. Y todo eso, muy bien, muy bien. Y yo pude descansar un poco durante la peli. Sin perder nada. ¿Sabes? Y durmí, yo qué sé, 15 minutos, 20 minutos y no perdí nada. Duró dos horas y media la peli. ¿Cuánto tiempo? Es que duraba y duraba y duraba. Y yo, ¿cuándo va a terminar la peli? Entonces, una experiencia bonita, una peli un poco aburrida. Para mí, para mí, para mí. Pero yo no soy fanático, ¿vale? Entonces, para otra. Mira, Cintia, escucha a la gente que habla de la peli y están, ¡ay, qué flipando! No, ¡ay, qué maravilla! A mí me gustan más las pelis de suspense barra acción. Sí, pero de cosas así, no. Vale. Entonces, si vais a ver la peli, es mejor comprar dos de palomitas porque dura mucho. Dura un huevo. Dura una eternidad. Pero, aparte de eso, muy bien con la familia, pasarlo bien, fenomenal, ¿no? Fenomenal. Vale, chicos. Esa ha sido mi experiencia con los dinosaurios. Y espero que os guste la peli si vais a verla. Vale. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós.